La trascendencia de esta influencer convirtió al hecho de una de las telenovelas del momento. La joven de 22 años habían pedido hospedarse en un hotel por canje y el dueño decidió escracharla públicamente. Luego del escrache, la joven L. Darby subió un video en las redes sociales para responderle, hay tanto para decir, la semana pasada no fue lo que esperaba. Fui expuesta por el Witte Moose. Pudo haber dicho simplemente no. La influencer es conocida por ganarse la vida a través de canjes que realiza de ropa, comida y hoteles a cambio de nombrarlos y mostrarlos en las redes, pero esta vez se encontró con alguien que le hizo una campaña en contra y al que le respondió, realmente no sé qué contestar a esto, fue abrumador. Gente deseándome la muerte o diciendo que esperan que mis hijos tengan cáncer. Me dijeron todo tipo de insultos. Palabras que no sabía que existían. Me parece que es tiempo de que la gente se haga responsable de lo que dice detrás de una pantalla. Si te interesó, podés leer también, las 15 fotos de las influencers más famosas y sensuales del 2017. ¡Gracias! Yeringa